Vamos con el coro y dice Durante años me flotaron y arrancaron de mi vientre A mi más preciado hijo desgarrado entre mis dientes Me humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon Llevándose de mí las riquezas que no regresaron Causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre Chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre Bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme Haciendo que de mis raíces renegar hasta avergonzarme 500 años enseñándote el camino Y controlando tu destino Ya no me puedo dejar Tu desataste sobre mi piel, azotes, palos y balazos Mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos Pero sigo parada, sigo madre, inclaudicar Los que me maten siete veces ocho voy a levantarme Contra viento y marea, relámpagos y rayos María es certo, taquintero, madres de Plaza de Mayo Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos ¡Vamos a liberarnos! Otro en el escarmiento Por todas las mujeres de la historia masacrada Mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser su esclava Por todas las mujeres que le pusieron agallas Mi nombre es Latinoamérica y no nos callan ¡Ruque! 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 ¡Cuál mujer dando vida! ¡Dale! ¡Dale! ¡Su melodía cruda! ¡Ruque! ¡Ruque! ¡Cuál mujer dando vida! ¡Dale! ¡Su melodía cruda! ¡Su melodía cruda! ¡Su melodía cruda! ¡Gracias!